¿Qué es lo que se hace con Andalucía? 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 La superficie cultivada de cítrico en Andalucía ha aumentado en los últimos años pasando de 47.000 hectáreas en el año 2000 a algo más de 80.000 en el año 2009. Gran parte de esta superficie corresponde al naranjo, en concreto 56.000 hectáreas. Todas las provincias coinciden en presentar al naranjo como la especie citrícola con más superficie, salvo la excepción de Málaga con la principal especie de superficie de limónera. El número de explotaciones citrícolas de Andalucía supera las 7.000. En cuanto a los datos por provincia, vuelve a Sevilla, suponen juntos algo más del 50% de la producción de cítrico de Andalucía. Si atrasamos a su localización, la mayoría de las parceras citrícolas de Andalucía se localizan en el litoral de Cundense, Paraguete y Almeriense, en la vena del Guadalquivir, sobre todo, en la situada en Sevilla y en el oeste de Andalucía. Entonces, dentro de nuestra provincia, la vena del Guadalquivir en la principal área de cultivo destacado en los municipios de Lanchuelo, con 4.000. Se te hace a la localidad y papá de Río, con 3.000. 570 y posadas con 1.130 euros. Son los tres municipios mayoritariamente, aunque lógicamente lo que existe en este cultivo es Fuente Palmeira, Bogotá de Río, Restomino de Cólogos, Bogotá de Alcasa y una parcela de la trayuta. La superficie de cítrico de Cólogos se aproxima a la 1.000 estaría en total, lo cual representa aproximadamente el 15% de la superficie andaluza. En su casi totalidad, la superficie de cítrico se cultiva bajo el régimen de relativo del 97%. En cuanto a las especies, el sector de los cítricos de Córdoba está fuertemente orientado a la producción de naranja dulce, con más del 95% de la superficie provincial de cítricos dedicada a este cultivo. Por otro lado, es que aproximadamente 1.000 plantaciones en Córdoba, que cuenta con una de las proporciones de plantaciones de menos de 10 años, casi el 60%. Destacar el impacto de empleo positivo en la negra de Guadalquilín, el naranjo, con 412.000 jornales, genera prácticamente el 50% de los jornales generados por los principales cultivos agrícolas de la sombra. Solo la recolección de la naranja representa 230.000, 365.000 jornales, el 28% total de los jornales agrícolas de la vida de Guadalquilín. Centrando en el aforo en el Andaluz, la producción total de cítricos en Andalucía, se prevé 1.570.000 jornaladas, un 25% más que la producción de la pasada campaña, y un 4,5% más de la media de las últimas cuatro campañas. Según los distintos aforos provinciales, Sevilla sería esta campaña la primera provincia de la cultura, con 453.557, seguida de Huelva, con 358.568 jornaladas, y a continuación con 1.424.621. El aforo de Córdoba. Según el último aforo disponible, la producción estimada, siempre hay que hablar de realmente lo que significa, lo que es un aforo, un aforo de una prensión, un aforo de un avance de cómo se encuentran ahora mismo los cultivos. El aforo de Código de Córdoba para esta campaña es de 242.621.000 toneladas. Dicha cifra puede desglosarse según la tabla que tenemos en pantalla. Naranja dulce, 230.420.000 toneladas, mandarina que es 1.990, y otro cítrico, 1.200.000 toneladas. Esta cifra supone un nuevo aumento respecto a la campaña anterior, prácticamente de un 17%, y representa la campaña de riesgo hasta el momento. Recordar que la campaña anterior, en el año pasado, fueron 200.790.000. En esta campaña, de abril de 2011, representamos el 15% del total de la producción de cítrico de Andalucía, y sacamos la tercera provincia de producción a Sevilla y Huelva. Cuestiones de actualidad. Conyuntura del cultivo en Córdoba, en el tema de producción, se espera mejor cosecha, sobre todo en las variedades tempranas, las variedades laberinas, soluntianas y cadeneras, que fueron las que tuvieron más problemas en el año anterior. La calidad que se espera es muy buena, los calibres son algo menores que el año pasado, pero más adaptados a lo que estamos que demandan el mercado. El precio de este año se han recuperado los precios, lo último de los cítricos, impulsado por la menor producción comercializada. La falta de productos en la Generalitat Autónoma de Valencia y de Murcia, le llevó parte de su demanda, se los pasan los productores andaluzas, sobre todo a la variedad de tardías, subiendo sus cotizaciones. Para esta campaña, se esperan también, buenos precios. Para finalizar esta presentación, me gustaría terminar remarcando la necesidad de seguir aportando por la calidad de la comercialización como apuesta de futuro. En esta apuesta, el proyecto de la marca de calidad naranja del Valle de Guadalquivir va a jugar un papel destacado desde esta misma campaña, pues en ella se va a iniciar su comercialización. También parece fundamental en este sentido la concentración de la oferta en cítrico, una idea en la que estamos trabajando desde la Consejería de Agricultura con Palma Naranja para estudiar las posibilidades de concentrar la oferta del sector cítrico de la deuda de la zona. Y como conclusiones finales, esperamos una buena campaña de producción, un 17% en calidad y en precio, con efectos positivos para el empleo, Andalucía está ganando en cuanto al mercado en codo en un sector que está en alza. Tenemos posibilidades en el mercado de fresco, pero sin abandonar el mercado de transformado. Necesitamos de mejorar la comercialización dentro y fuera de España, concentrar la oferta y adoptar estrategias de comercialización conjunta, adaptación de la producción a los requerimientos del mercado, alargar las campañas positivas por ser una ventaja competitiva y por favorecer el empleo, porque todos estamos de acuerdo y que se está trabajando desde la Consejería de Agricultura, desde el IFAPA, desde el Palma Naranja, desde el Ayuntamiento, desde el Porta del Río, insistiendo en que tenemos que estar ahí, tenemos que alargar la campaña de los cítricos en la provincia de Córdoba. La Consejería de Agricultura siempre apoyará aquellos proyectos que repercutan en una mejora de valor añadido para los productores y el desarrollo del sector cítrico. Pero recordadnos que la iniciativa de decisión final debe siempre corresponder al sector. Vamos a seguir trabajando para que los cítricos sigan siendo los valores económicos y sociales más importantes que hay en la vía de Córdoba. Muchas gracias por vuestra atención. Tengo la palabra el presidente de Permananza de los Revitos. Muchísimas gracias, alcalde. Se puede estar aquí a aplicar la llamada de Permananza de la Cácería de los Revitos. Bien, una vez vistos los aforos por parte de la Consejería Agricultura con especial tiempo, pasamos a ver los de Palma Naranja. Los de Palma Naranja no necesariamente coinciden con los de Córdoba por que Palma Naranja no solo hace provincia de Córdoba, tiene efecto cargo de la provincia de Seña. Como todos sabéis, Palma Naranja tiene ámbito marcado y así es en sus asociados. Podemos ver producciones que están ubicadas tanto en la provincia de Córdoba como en los municipios sevillanos de Lora del Río, de Peñaflor y en los Línecafes. A fecha de hoy, la previsión de la cosecha de cíticos producidos y acercializados por los socios de Fermananza tiende a 183.000 toneladas, lo que supone un incremento del 81% para la campaña anterior, en realidad que estamos en una campaña normal. Esas 183.000 toneladas suponen aproximadamente el 12% del total de Andalucía. Lo cual nos dice mucho de la importancia de Palma Naranja en el sector. Como comparativa, con respecto al año anterior, en el que estuvimos por debajo de las 150.000 toneladas, bueno, pues este año es a 183.000 toneladas. Si hacemos una comparativa por variedad, vemos que el incremento de la nave dina y de la nave de un 42 es un 46%, de la gran rate de un 8%, Pobl y otras bajamos un 34%, esto es por caca en los árboles, no es por ningún otro factor. En cuanto al grupo Blancas, Salustiana, que sigue siendo la estrella de las variedades, incrementamos un 23,6%, en Cadenera se baja un 47%, y un dato importante, Valencia-Late, incrementamos un 46,55% y en Valverina 25,48%. Esto, hace un momento comentaba el delegado, la necesidad que tenemos todos de alargar las campañas, alargar las campañas, viene bien para los trabajadores y trabajadoras, viene bien para las empresas, sin permitir la mejora de las amortizaciones, y de cara al pueblo y de cara a todo. Evidentemente, la apuesta de los agricultores, se está viendo reflejada aquí, y el teléfono se va a reflejar en la Navidad, a partir del mes de marzo arriba. En cuanto a otras, se baja un 17%, en el grupo de mandarinas, descendemos un 22%, insisto, no tiene por qué coincidir, el incremento que hace un especial delegado, en Limón se baja un 100%, poco limón que había en la provincia, en asociado al pan naranja, o sea, aquí atrás del pan naranja, pues se ha desatarecido. En pomelo se incrementó un 31,16% y la media de este grupo es un 1.026%. Al final, la media total supone un incremento de un 21% con respecto a la campaña en cero. Otra campaña más, como decíamos anteriormente, la Saludistía no ocupa la mayor parte de la producción de las empresas asociadas, superando el 40% total, seguida muy de cerca con las naranjas de tipo Nave, pelina o Nave. Y como ya decíamos, dentro de la función del estaría se están consiguiendo sacar las campañas en nuestra zona. En cuanto a la comparativa y la evolución respecto a la producción del año 2009-2010 por cada grupo, en el grupo Nave, eso supone un incremento, un 26,86%. En el grupo Blanca, un incremento de un 16,41%. En el grupo Mandarinas, descendemos un 22,41%. y en otros cítricos, donde estaba fundamentalmente el pomelo, incrementamos un 27%. Al final, volvemos a la verdad de otro financiamiento del 21%. Al igual que ya comento antes, los aspectos a destacar para la primera campaña son la producción de calidad y buen calidad. Pese a que hay un aumento de producción que hemos dicho el 21%, no es una campaña normal de producción, deberíamos estar todavía, por ejemplo, el pomelo Nave, por encima de las 200, 10, 250 mil millones de dólares. Lo cual, nos vemos que es la perma que es el total. Con lo cual, esa menor carga en los arubes supone un aumento de los cabidos y una mejora en los cabidos. En cuanto a la calidad, las expectativas, por lo que se va haciendo hasta la fecha y lo que se va haciendo.